Uces, la excelencia, un compromiso. 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 Bueno, nosotros tenemos primero una responsabilidad muy grande por de alguna manera liderar en términos de la cantidad de alumnos, docentes y la producción científica y académica. Un poco la formación de los futuros empresarios, profesionales, ciudadanos en general de la Argentina. Por supuesto que tenemos una responsabilidad muy grande y preocupaciones muy grandes para poder responder a esta tarea que nos da la sociedad, porque somos una universidad pública y nos financia el conjunto de la sociedad con altura a los tiempos. Y en ese sentido es que nos preocupa los desafíos del siglo XXI. Bueno, hace poco tiempo, en marzo, asumo un nuevo rector en la Universidad de Buenos Aires, el doctor Barbieri. Yo tuve la suerte de que me invitara a continuar siendo secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires. Empecé mis tareas al culminar la gestión del doctor Ayú, y bueno, el rector Barbieri me invitó a continuar con esta tarea. Y en términos de reflexionar más sistemáticamente acerca de los desafíos de la universidad para el siglo XXI, el Consejo Superior de la UBA creó un programa que tiene cuatro líneas fundamentales y que lo estamos desarrollando. Después les voy a contar la página web donde pueden seguir el debate. Con cuatro líneas. Una línea es sistematizar un poco todo lo producido en materia de aportes académicos, de las políticas universitarias, las propuestas de los organismos internacionales, los proyectos a nivel nacional y a nivel de la UBA, y sistematizar para poner a disposición de toda la gente para debatir sobre estos problemas. El segundo eje de trabajo es que estamos organizando un conjunto de seminarios para reflexionar sobre dimensiones y desafíos que tiene la universidad. Te puedo interrumpir un minuto en los seminarios. ¿Quiénes pueden participar de esos seminarios? Bueno, para estar a la altura de los tiempos, el seminario se hace, puedes participar, cualquiera puede participar, son abiertos de manera presencial, en la sede de la Universidad de Buenos Aires, que está en Uriburu 950. También se transmite... ¿Económicas, eh? No, es dentro del plazo Jusay, pero es cerca de la facultad, enfrenta a la facultad de medicina. Por streaming transmitimos cada, o sea, en tiempo real, la podés seguir desde conectándote a la página del programa y veo que están pasando algunos de los ejes y de la manera en que podés conectarte. O en manera diferida, porque grabamos cada uno de estos debates. O sea, que van a llegar a todo el país. Los que te perdiste los podés ahora retomar mirando y accediendo a esta página. Simplemente tenés que pedir que te den un número de usuario y acceder a la página. Eso es lo primero. Un conjunto de debates con profesores de la universidad y profesores que no son de la universidad sobre temas que son comunes a todas las universidades. La investigación, la historia, los problemas académicos, el desafío de las nuevas tecnologías, el papel de la mujer, creciente papel de la mujer en nuestras instituciones universitarias. Y también traemos expertos internacionales. Ya algunos vinieron, un filósofo político muy importante que se llama Macedo, un especialista en educación y nuevas tecnologías que se llama el profesor Pardo Kuplinski. Todo eso está en la página web y lo pueden ver. Aparte estamos produciendo un conjunto de investigaciones y diagnósticos acerca de nuestra propia universidad, el estado de la situación de la investigación científica o tecnológica. Eso se está en preparación. Hicimos un estudio histórico de los últimos 30 años en la UBA. ¿Cuál es la oferta académica de la UBA? ¿Cómo fue creciendo y transformándose? Frente también a las transformaciones que hubo en el contexto en estas últimas décadas. Se han creado numerosas universidades privadas y públicas. También te iba a decir, en el conurbano hay muchas universidades de gestión estatal. Absolutamente. Creo que son nueve o diez las que se han creado. Sí, absolutamente que implican nuevos desafíos, reacomodamientos de la UBA. Yo hace poco participé de un panel invitado por el Día de la Nación, salió publicado el fin de semana pasado, en donde yo decía que el gran desafío de todas las universidades es armar un sistema integrado con colaboraciones entre todas las universidades y también plantearse, en las que son más pequeñas, qué grado de especialización pueden tener en algunas disciplinas o campos en los cuales sean competitivos. Recién hubo un bloque de informática, estuve escuchando a la gente cómo ha avanzado en el tema de la informática y bueno, me parece que ese es un tema que algunas universidades podrían ser más competitivas que otras. Bueno, y para invitarnos a participar a aquellos que todavía no pudieron participar, y bueno, y la última, perdón, y el último eje es, el tercer eje es producir una serie de investigaciones acerca de la opinión de los empresarios, de los usuarios, digamos, en general de la Universidad de Buenos Aires, un seguimiento a nuestros egresados para dar cuenta del impacto real que tuvo la UBA durante los últimos años y las demandas que la sociedad, los diferentes actores prevén o piensan que la UBA debería tener. Y el resultado de esa investigación la voy a poder bajar por internet. Todo va a estar puesto en la página. No te digo porque es un tema sumamente interesante, a veces pareciera como que el ámbito académico y el ámbito empresario hablas en dos idiomas diferentes, ¿no? O sea que esa investigación me interesaría muchísimo verla y traerla acá al programa que toda la gente la conozca. Y el último eje es armar un conjunto de seminarios y cursos de formación para nuestros consejeros directivos, nuestros consejeros superiores y para los que se involucran en la gestión universitaria para profundizar cada uno de los temas que competen a la gestión universitaria. Ese eje seguramente lo desarrollemos más el año que viene. Para aquellos que les interese sumarse a esta iniciativa de reflexión y debate conjuntos acerca de los problemas y desafíos de la universidad para el siglo XXI. En principio, me voy a poner los amigos, quiero invitarlo a el próximo debate, que lo pueden seguir o presencial o por streaming o diferido, que es el rol de movimiento estudiantil en el marco de la UBA para el siglo XXI. Este es un tema muy controvertido en el marco de la UBA, pero hay que ponerlo en el tapete y hay que discutir. Esto va a ser el próximo miércoles 15 de octubre a las 18 horas. Y nos quedan dos más para este. ¿Cómo te inscribís? Disculpame, también por internet. En lo presencial te vas, te sentás y es abierto. Ah, vas. El próximo que va a ser el 29 de octubre sobre la gestión universitaria para el siglo XXI. Invitamos a distintos rectores en esta oportunidad de universidades nacionales. Y el último, que yo creo que para nosotras, vos y yo, tiene un interés fundamental, es la Mujeres y Decanas de la UBA Experiencias y Perspectiva de la Conducción Femenina en la Universidad, que va a ser el 10 de noviembre del 2014, todos a las 18 horas en el mismo lugar. Ahí en Uriburú. En Uriburú no es 50. ¿Cuántas mujeres tenés? La UBA tiene 11 facultades. Sí, tenemos cuatro. Tenemos a la doctora Cristina Ranz, que es decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a la profesora Nélida Cervone, decana de Psicología, a la doctora Morgade, decana de Filosofía y Letras, y a la doctora Pinto, que es decana de la Facultad de Derecho. Yo voy a coordinar ese panel, que soy la única mujer miembro del gabinete de este rector, y del otro también. O sea que, por más que las mujeres somos más del 62% en términos del alumnado de la UBA, pocas llegamos a la conducción. ¿Hay más mujeres alumnas que hombres? Sí, 62%. Yo sabía que en algunas carreras, por ejemplo, en medicina, hay más mujeres estudiando medicina en este momento que hombres, al menos en algunas facultades. En casi todas las carreras, menos en algunas exactas en ingeniería. Sí, en ingeniería supongo que no, pero ¿se reciben también más mujeres que hombres? Se reciben más mujeres que hombres. Ay, mira, ese dato no lo tenía. Catarina, realmente ha sido un placer tenerte en el programa. Te comprometo a que vuelvas, sobre todo por el panel de, no sé si está bien dicho, panel de investigación sobre la relación que hay entre la universidad, los profesionales y las empresas. Porque todos sabemos que las empresas también gastan mucho en capacitación. O sea, si bien ellos toman muchos profesionales, a su vez también gastan mucho en capacitación. Parece como que a veces fueran dos idiomas diferentes el académico y el empresario. Y les repito que esto va a ser los miércoles a las 18 horas en Uriburu al 900. 9.50. 9.50 y simplemente tenés que ir, sentarte y participar. Es correcto lo que estoy diciendo. Y si no podés sentarte y no podés participar y seguirnos en tiempo presencial, de manera diferida, entras a la página www.programas.siglo2121.reg.ua.ar y están todos los documentos que yo te hablé de acceso a quien se inscriba, sí, a la página, la posibilidad de seguir todos estos debates y todas las novedades que vamos a ir incorporando a lo largo de la construcción colectiva de este programa sobre los desafíos de la universidad. Realmente, o sea, de las universidades salen los profesionales que, bueno, tienen una responsabilidad enorme. Empezamos diciendo que el desafío mayor que teníamos es cumplir con responsabilidad la función que nos asignó la sociedad y a través de este programa lo queremos hacer con el mayor nivel académico que se merece esta sociedad por parte de nosotros como profesionales de la educación y de la universidad en esta cuestión. Un placer haberte atendido en el programa. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Gracias.